MÚSICA MÚSICA Y ahora vamos a tener lugar más de trabajo y va a ser más con fuerza para seguir trabajando, mejorar las prendas, buscar mercado, poder vender, ser un trabajo más para la familia. Tener más entradas más en la familia, mejorar calidad de vida para nuestros hijos que sigan estudiando. No vamos a bajar y no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir luchando y así para que el resto, los más jóvenes también aprendan de esto, lo que es el trabajo en unión más que trabajar en grupo. MÚSICA 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 MÚSICA